Y queríamos ser un día de la madre diferente. Y bueno, pudimos contratar a Alejandro Severio, un exitoso cantante, sobre todo en Los Lentos. Bueno, se armó una fiesta maravillosa, una vasta concurrencia, la verdad que vino muy mucha gente y salió todo planificado como lo planificamos, porque lo hicimos para las mamás de nuestro pueblo y podemos decir que el 90% de la gente era gente de nuestra localidad, algunas localidades vecinas, pero salió todo redondo, redondo, pasamos una noche alegre, festiva, en la noche especial, en este especial que fue el Día de la Madre. Veamos imágenes del baile y la nota con Alejandro Severio. Bien, amigos del canal, nos encontramos en la municipalidad. Bueno, hoy tenemos esa visita tan esperada, tan ansiada de hace ya meses, que es Álex Severio. En homenaje al Día de la Madre, la Comisión de Cultura, con su secretaría, quiso sacar a todas las mamás y por eso trajimos esta figura tan afamada del cuarteto de la música popular cordobés. Buenas noches, Alejandro, bienvenido a Sintra. Gracias, Omar, un saludo. Gracias a la gente de la municipalidad, por supuesto, a la gente de Cultura también. Gracias a todos ustedes, a vos, a Marito y a toda la gente linda de Sintra, que hace un tiempo que no tenía la oportunidad de verlos. Un placer estar hoy aquí junto a todos ustedes y junto a todas las mamis en su día. Bueno, Ale, no vamos a contar todo lo que padeciste en este año y medio de encierro, pero contanos lo que se viene, porque ahora está aflojando de a poquito y vas a hacer un show a dudos, ya vas a venir próximamente a Villa María. Contanos lo que se viene y olvidemos todo lo de atrás, que fue muy triste para todos. Así es, una pandemia muy dura para todos, pero bueno, gracias a Dios. Aquí estamos con salud, firmes y siguiendo adelante, y bueno, con proyectos, con ganas de seguir adelante en la música, por supuesto. Esperemos estar muy pronto, les aviso también para que se enteren en toda la región que vamos a hacer un evento muy lindo junto a Claudio Toledo, haciendo un poquito esos clásicos y esos éxitos de nuestro paso por Trula en un show en vivo, con una banda, con músicos, por supuesto, haciendo presentaciones por todo el país y vamos a estar muy cerca de aquí, vamos a estar en Villa María. Vamos, seguramente andaremos por acá también. Bien, Ale, para despedirnos, porque hay mucha gente ansiosa, esperando estar en el salón, ya estamos a la hora del show. Un mensaje a todos los vecinos de Sintra y toda la región. A toda la gente que tengan mucha fe, mucha interesa, muchas bendiciones, les deseo para superar todas las dificultades que se nos han planteado con esta pandemia, que salgan adelante a los chicos, a los jóvenes, que no dejen de luchar por sus sueños, a todos los que tengan expectativa en la música, en el deporte, en las cosas lindas de la vida. Métanle con ganas para adelante que seguramente se van a sorprender si tienen actitud, rectitud y, por supuesto, compromiso para hacer las cosas. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones, como dije recién. ¿Qué más puedo decirle? A los truraleros un abrazo, un cariño enorme, porque siempre me han bancado, me han apoyado esos bailes inolvidables aquí en Sintra y en toda la región. Les mando un beso grande, espero que disfruten del show de hoy. Vamos a hacer un poco de canciones truraleras, algo de mi etapa actual de solista y espero que lo disfrutemos todos. Y ahora en el TCR nos quedamos con toda la música de Ale Severio. No puedo dejar de pensar en ti, aunque debas y tal que seas así. Una mujer un poco divertida, a la noche siga más una vida. Nunca supiste decir que no, no, nunca recuerdas la noche anterior. Yo solo soy una frase en tu vida, porque tú no sabes lo que es el amor. Vamos, ¿qué te hice? Me enamoré. Me enamoré de una bandida. Me enamoré de una bandida. salida me enamoré me enamoré la bolquina la bolquina y pa, pa, pa eso sube sube mi palma es un ropa interior que me acosan fácilmente es el sol los chicos me dicen que soy un seguro hay otros que dicen que soy un dolor no puedo negar que me gustan tanto cuando te veo en el camino ganarlo no puedo negar que me gustan tanto por toda la noche tomando y tomando porque dicen me enamoré 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 ¿Cómo hacemos? No sobra él, no sobra todo ¿Quién está de más? Decide él ¿Por qué? Es un mal número para el canal ¿Quién está de más? ¿Quién está de más? Decide él Piénsalo ¡Aguanta! No siga, decidete Ahora porque Esto ya hace tarde Ahí va Dice Tres Cuando es mal, abrazo al canal No sobra él, no sobra todo ¿Quién está de más? Decide él ¿Por qué? Es un mal número para el canal ¿Quién está de más? ¿Quién está de más? Decide él Piénsalo ¿Quién está de más? Arriba, 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 arriba Disfruta la televisión Disfruta Televisora Cooperativa Regional Nos estamos viendo Íbano ¡Como yo, la 수가! ¡No! 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 ¡No!